Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa, caballo levanta vana, porque es muy despreciado, por eso no te perdonó llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven El destino te ha desaparado, lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo. No te encuentro alabando, en el posible no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento así de nada, lo mismo ya que ayer lo pienso en ti. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida con la frente es vivir así. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida con la frente es vivir así. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida con la frente es vivir así. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida con la frente es vivir así. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida con la frente es vivir así. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida con la frente es vivir así. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida con la frente es vivir así. Bambuleiro, 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 porque mi vida con la frente es vivir así. Bambuleiro, 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 porque mi vida con la frente es vivir así.